buenas a continuación quiero presentarle mi incubadora la cual le hice ahora temporada pandemia quiero enseñársela es de un diámetro de 50 por 30 la cual consta de un termostato de 76.000 y apenas está en periodo de prueba ya tengo 18 días de aceptarla por funcionar la cual es de madera y por dentro tiene un tanque de 20 litros tiene en la cual ingresé nueve huevos pero dos no salieron muy fértiles y hasta el momento estos 9 están muy bien la humedad por acá es muy alta la cual consta este vasito para aquí para para tener humedad que hasta momento tiene 64 como pueden ver es de madera y adentro tiene un tanque los orificios de para la ventilación por encima consta un orificio y por la parte de atrás tiene otro y también por la parte donde hice el tanque también por los lados por esta parte sale un poquito el vapor entonces también se facilita la salida desde la ventilación por ahí este hasta el momento me ha ido bien ya he hecho la oscopia todo este momento han salido muy bien ya falta mañana ya comienza a subirle la humedad a un 75% y la idea es terminarla y hacer a abajo hacerle abajo una creadora también aquí tengo en este espacio para colocar lo que consta un almanaque tengo un termostato el cual no me fue muy bien con él tengo arroz como ya le había dicho la humedad por acá muy alta arroz con sal cuando en temporada de lluvia que estamos ahora me ha tocado ingresar el arroz para tener la humedad relativa hasta el momento bien por la parte adentro tengo tengo un ventilador de computador el cual tuve que ponerle un cargador de 12 voltios para que pueda funcionar aquí tengo una receta las conexiones ventilador el led y el termostato que cuando prende foco se activa el ventilador bueno aquí también puede para explicarle que por dentro de ese tanque quise como regularla la incubadora con un material que se llama frescaza aquí pueden ver totalmente tan que está cubierto por ese material para mantener más el calor y así economizar más la luz bueno señor antonio hasta el momento esto es todo estaré enviándole un vídeo si los pollos nacen este es un proyecto que ocurrió ahora en pandemia ya lo había escrito sobre la humedad relativa sobre los implementos usted y usted me respondió y siguiendo sus consejos con el favor de dios la capacidad de este de esta incubadora diría que yo con más o menos como 40 huevos es un tanque parecido a este un galón por dentro y con este con este tanque le hice la parte delante un vidrio y aquí en compañía de esta niña la cual me sigue por la todas partes muchísimas gracias espero que todo esté bien